Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación vamos a hablar del primer congreso inverdadero, sostenibilidad real sin postureo. Un evento que se celebró ayer en la Universidad de Almería. Y para analizar y hacer balance sobre este primer congreso, tenemos con nosotros en AgroRadio a David Baños, responsable de comunicación de ECOESPAL. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludaros. Pues comenzar preguntándote qué tal fue este evento, este primer congreso inverdadero. ¿Y qué balance haces de todo lo que se llevó a cabo ayer en la Universidad de Almería, de todas las mesas redondas, todo desde ese enfoque con la sostenibilidad como principal protagonista? Pues igual que las frutas y hortalizas de nuestros invernaderos, el congreso, Antonio, nos deja muy buen sabor de boca. Un regusto fantástico por las aportaciones de los expertos, de los divulgadores científicos, de los productores, de los influencers que participaron, pero también por la buena comunión que hubo con el público, la participación, el debate que se abrió y ese ida y vuelta entre ponentes y participantes. Era una iniciativa para acabar con los falsos mitos que hay sobre nuestra agricultura, sobre nuestros invernaderos solares, para contar la verdad, y ahí el título del congreso, inverdadero, y bueno, creo que objetivo cumplido y a seguir trabajando en esta idea. Bueno, mencionabas un poco, ¿no?, el tema de los invernaderos solares, ¿fue, digamos, el tema principal o qué más aspectos se tocaron, ¿no?, en las distintas mesas redondas, en las distintas ponencias? Mira, toda esta iniciativa, aparte de una campaña de promoción e información que lidera Orti España y que cuenta con financiación de manera europea, que se llama esdeinvernadero.es, las frutas y hortalizas sostenibles de Europa, y a través de esta iniciativa estamos tratando de contar las bondades de un modelo de producción que es único, que es sostenible y que es muy necesario, pero además desde una perspectiva medioambiental, social y económica. A partir de ahí, pues, con distintas iniciativas, como este congreso, tratamos de llevar ese mensaje por España y por Alemania, que son los países objetivos de esta campaña de promoción de este esteinvernadero.es. Hablamos del invernadero como máquina verde que produce alimentos saludables. Hablamos del invernadero como herramienta que asienta población rural, que no solo mejora la situación de los pueblos, es que los convierte en ciudades, ¿no? Ahí tenemos el caso del ejido en la provincia de Almería o del municipio de Roquetas de Mar, ¿no? El crecimiento poblacional que se ha experimentado en las últimas décadas, gracias, entre otras cosas, a la agricultura. Hablamos del invernadero como un sistema que propicia una agricultura que no depende de las subvenciones, que es viable, que es rentable, que tiene músculo económico. Hablamos del invernadero como algo esencial para mantener la seguridad alimentaria y la independencia alimentaria dentro de Europa. Hablamos del invernadero también como una máquina de salud, porque al final lo que se produce son los productos o los alimentos más saludables que existen, las frutas y hortalizas, y que pueden llegar durante todo el año a Europa. Hablamos de cómo viralizar el consumo de frutas y hortalizas, que esto es algo que todavía nos cuesta y hay que empezar desde las edades más tempranas. Se habló de cómo la ciencia, cómo la tecnología son aliadas de la producción agrícola y de nuestra sociedad. La verdad que fue muy interesante y muy extenso, Antonio. Pues la verdad que se tocaron todos los aspectos y sobre todo, David, como bien dice, el lema de este congreso invernadero, sostenibilidad real sin postureo. Siempre buscando esa agricultura sostenible, que es algo que realmente en Almería se ha hecho toda la vida. Fíjate, Antonio, que desde que se ha puesto de moda todo esto de la sostenibilidad, los ODS, el Pacto Verde y tantas iniciativas que cabalgan en ese sentido, pues todo el mundo quiere ser sostenible. Y resulta que en Almería, en la costa de Granada, los agricultores, las empresas que están en torno a los invernaderos solares, pues ya lo eran. Y no han tenido que hacer nada nuevo, nada distinto. Han tenido que seguir con su trabajo y mejorando día a día, que ha sido un poco la evolución y la constante en el campo almeriense y en el campo granadino. Y de ahí a que nos empeñemos en que no se utilice en pano la palabra sostenibilidad, que hay mucho postureo. Mira, Débora García Bello, de la obra científica, dio algunos datos tremendos que nos dan que pensar. Por ejemplo, nos planteó que nos imagináramos la posibilidad de que de un chispazo pudiéramos cambiar repentinamente todos los coches de combustión, aunque todavía hay en Europa, a eléctricos. Y nos preguntó cuánto creíamos que podía influir eso en la reducción de las emisiones de CO2. La respuesta es como para pensarnos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el impacto económico y social que tiene el cambiar todos los coches, que no son baratos los coches eléctricos. Si cambiásemos toda la flota de vehículos de Europa de combustión a eléctricos, solo estaríamos reduciendo las emisiones de CO2 un 1%. Totalmente, totalmente. Además, el colapso que eso supondría el hecho de hacerlo de golpe de la noche a la mañana. Pero fíjate que muchas veces centramos el tiro en cuestiones como las bolsas de plástico de los supermercados, ¿no? Cada uno de nosotros utiliza de media al año unas 180 bolsas de plástico todavía. Pues ese es el equivalente, el impacto que tiene eso, es el mismo impacto que tiene el coger el coche y desplazarse 3 o 4 kilómetros con él. O sea, un recorrido que puede ser el de casa a la oficina de cualquiera de nosotros cada día tiene el mismo impacto que utilizar 180 bolsas de plástico. El desplazamiento en coche lo tenemos normalizado, pero lo de las bolsas de plástico va de retro Satanás. Claro, sí, sí, sí. Eso no... Ya sí cada vez un poco más, pero no lo tenemos interiorizado. Bueno, David, para terminar me gustaría preguntarte, bueno, creo que por lo que pude ver, mi sensación fue que hubo una gran participación de público, ¿no? Una gran presencia, hubo buena influencia a todas las ponencias, ¿no? Sí, incluso en la jornada de tarde. Ya sabes que las tardes suelen ser difíciles en los congresos, pero la mesa de productores y la mesa de influencias atrajeron a mucho público. La verdad que es un ambiente fantástico, magnífico. Ya estamos trabajando en la siguiente edición, que no hay que esperar un año para que se celebre, porque estamos planteando realizarla a finales de este 2024, la segunda edición de este Inverdadero, y dándole vueltas porque es posible que salga de nuestras fronteras. Este mensaje de los invernaderos solares ya hay que llevarlo más allá de Almería, más allá de Granada, y estamos ya trabajando en eso, Antonio. Pues la verdad que es importantísimo, ¿no? Seguir llevando iniciativas de este calado. David Baño, director responsable de comunicación de Cuaespal, muchísimas gracias por atendernos en Agroradio. Gracias a vosotros por darnos voz, darnos espacio y estar pendientes de lo que hacemos también para comunicar, para trasladar las bondades de nuestro modelo de producción. Pues lo he dicho, David, muchísimas gracias, que tenga un buen día, un saludo. Igualmente. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook, o si lo desean, en la web agrodifusión.es. En el control de sonido ha estado María Cantos, al micrófono Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.